Las afectaciones en la parte agrícola son graves tras el paso de dos huracanes, situación que a futuro afectará las exportaciones, dijo Guillermo Jacobi de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Definitivamente las afectaciones han estado más en la zona norte, sin embargo estamos viendo que las afectaciones son generales en muchos lados, pero también tenemos informes de que han sido afectadas las cosechas de arroz, de maní, de frijoles, de maíz, de café, es decir, de plátanos, es decir, todo se ha visto afectado con el paso del huracán. Las afectaciones en lo que es la parte agrícola son graves, definitivamente hay algunas personas, algunos productores que están, por ejemplo, haciendo e informando que sus granos de café que ya estaban para corte se han caído. Otro problema es con los arroceros quienes tenían que haber cosechado en el mes de noviembre y sembrado también en el mes de noviembre posterior a la cosecha, sin embargo no se ha podido levantar estas cosechas. Entonces las afectaciones son en realidad graves en todo el sector. Jacobi dijo que actualmente en cuanto a la logística asociada a las exportaciones en la región centroamericana ha habido retraso, pero no grandes pérdidas. Sí, las afectaciones definitivamente Honduras ha cerrado sus fronteras para esperar de que se calmen todo lo que son las afectaciones. Esperamos sin embargo de que rápidamente se reabran y aunque el tránsito sea un poco más lento, no esperamos un cierre definitivo en estos momentos de todo el tránsito de mercaderías y las exportaciones en la región. Sí, obviamente hay afectaciones como hubieron con el huracán ETA, pero sabemos de que prontamente estas actividades van a recuperar su ritmo, así que no esperamos de que hayan grandes pérdidas en ese sentido de lo que es la logística asociada a las exportaciones y el movimiento de las mercaderías en la región centroamericana. Sin embargo, las pérdidas, como vemos, se dan más en el campo agrícola y no tanto en el campo de la logística, independientemente de que sí va a haber afectaciones y van a haber retrasos particulares para el efecto de garantizar que los bienes que se exportan y los productos que se exportan lleguen a su destino en el tiempo correcto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.